Realizar la compra, a pesar de llevarla organizada, puede ser un drama. ¿Qué alimento elijo para tener un buen estado de salud? Recorro pasillos y veo que me ofrecen una gran gama de alimentos. Llego a la sección que me interesa. Muchas opciones, cada una con una imagen, un logo y muchos mensajes, palabras que aparecen continuamente, integral, fibra o leico. Toda esta información pertenece al etiquetado de alimentos. ¿Y este puede presentarse de forma aleatoria? No. Existe una normativa a nivel europeo y nacional que regula todo aquello que podemos ver en el envase de un alimento. En muchos alimentos aparece un logotipo basado en una escala de 5 colores, de verde oscuro a naranja oscuro, asociados a 5 letras, que van de la A a la letra E y que permite al consumidor discernir entre alimentos de mayor, letra A, a menor, letra E, calidad nutricional. Pero, ¿podemos fiarnos de este código para elegir aquellos alimentos que mejor se adapten a nuestras necesidades nutricionales? Vamos a descubrirlo. Quiero pan tostado. Veo uno integral con A y otro 100% integral con C. El que tiene valor C, 100% integral, me da esta información por cada 100 gramos y la correspondiente a cada unidad. En el caso del pan integral con valor A, veo que esta información está solo por cada 100, que es la obligatoria. Me quedo directamente con el A. Observamos que las diferencias más notables están en el contenido de grasa total, 12 gramos en el producto con valor C y casi la mitad en el otro. Este último, el pan integral, presenta además mayor contenido de fibra y menor cantidad de sal. Parece ser que en este caso es más acertado elegir el pan integral, el que presenta valor Nutri-Score A. Ojo, que no nos engañe el mensaje 100% integrales de trigo que aparecía en el pan con valor C. Nos detenemos en unas galletas denominadas digestive, que a pesar de parecernos similares, presentan diferentes valores de Nutri-Score E, D o C. Es característico en la etiqueta de todas ellas una imagen de espiga que nos puede recordar la presencia de cereales y además alguna contiene la palabra avena. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Me dejo llevar por el código de colores Nutri-Score? Por otro lado, se nos presenta la opción digestive con chocolate con un valor E, Nutri-Score, y al lado vemos otras similares en formato y diseño, destacando las palabras integral y cereales y que tiene un D, Nutri-Score. La mejor es la que tiene C. Fijémonos en el elevado contenido de grasa saturada y de azúcares en la digestive chocolate con un E, Nutri-Score. Por otro lado, el resto de galletas presentan valores similares de azúcar, próximos a 20 gramos por cada 100 de producto, a pesar de las diferentes puntuaciones de Nutri-Score. Con valores próximos a 7 gramos de fibra por cada 100 de producto, tenemos galletas con valores Nutri-Score C y D, así que mejor si revisamos la información nutricional en lugar de dejarnos guiar por el color Nutri-Score. Entonces, ¿a qué se debe que alimentos que a priori puedan parecer similares presenten puntuaciones Nutri-Score tan dispares? El valor Nutri-Score va a depender de su composición y se calcula mediante un algoritmo que puntúa positivamente la presencia de algunos componentes como la fibra, proteínas, presencia de frutas, legumbres y penaliza el contenido de grasas saturadas, sal, azúcar o energía. Por lo tanto, se recomienda revisar la información nutricional ya que nos proporciona de forma más detallada qué contiene el alimento, permitiéndonos elegir aquel que más se adapta a nuestras necesidades nutricionales. Recordemos que la herramienta Nutri-Score no nos sirve para comparar distintos alimentos, sino que es válida para comparar marcas, alimentos de la misma gama o con el mismo fin. Por lo tanto, siendo capaces de interpretar más a fondo qué información nos aporta el Nutri-Score, seremos capaces de realizar nuestra compra de manera consciente y responsable, siempre en base al objetivo nutricional que cada uno tengamos. Entendido. Entonces, si por ejemplo, quiero mejorar mi tránsito intestinal, necesito aumentar mi consumo de fibra y estas galletas tienen un alto contenido en fibra. No, no, no. Lo que debo hacer es buscar esa fibra aumentando el consumo de frutas y verduras frescas y de temporada, así como priorizar el consumo de productos frescos y mejor aún, potenciando la compra en el pequeño comercio de cercanía.